Yo pensaba que esto era parte de la casita de mi tío. Vamos a pasar por el cerco, por aquí, yo. Es que pásenlo por aquí. Ah, acá están los azucateos. Aquí es donde hace la caña de azúcar, dijo la panela. Y esto, ¿y esto cae todo aquí? Sí, pues aquí hay echar la panela caliente, o sea, como la agüita. Ah, tan buena la mesa que la hizo, miren. Uy, eso se puede hacer tan fácil que es construir acá. Esta es la otra vista. Miren lo bonito. No gastar plata por allá en hacer esas cosas. Y esta es la parte... Y esta es la hoguera de meterle en el bagazo. Por allá debajo se hacen la salita de los bagazos, sí. Ah, entonces entra por ahí. Puede bajarse por ahí. Mira, le doy la mano. Sí, señora, muchas gracias. Señora periodista. Señora periodista, entonces por aquí va el caño, dijo... Ah, ahí está la hoguera. Aquí va el caño. Este es el caño de suga producto. Mira, ahí. Este es el producto que se usa el jugador Este es el producto que se usa el jugador y después de la procesada, se obtiene el jugador el jugador, el jugador y después de obtener el jugador, se obtiene el jugador y este es el jugador, el jugadoría de jugador bien, bien este es el jugador plantaje Aquí tenemos un gran árbol. Oh, mira eso. Este es un gran árbol. ¿Vale? ¿Vale? No sé si se puede ver. Vamos a tomar un foto.